Música Buenas a todos y bienvenidos a una semana más a que vivo al cine En la reseña de esta semana vamos a analizar Lucky de John Carroll Lynch Lucky comienza con una serie de planos del desierto de Arizona Colinas de espaldas rotas, cactus que alcanzan el cielo Localizan a tortuga arrastrándose por el suelo Se trata del presidente Roosevelt, de cuya situación nos enteraremos a su debido tiempo A continuación se fija en un equivalente humano de esa tortuga El personaje del título de la película, Lucky, interpretado por Harry Dean Stanton Que tenía entonces 89 años y que murió pocas semanas antes del estreno de esta película A lo largo de los siguientes 88 minutos pasamos casi todo el momento en compañía de Lucky Lucky es un veterano de la Segunda Guerra Mundial Jubilado, tiene amigos pero a menudo es brusco e impaciente con ellos Tiene una rutina y como muchas personas mayores da forma a sus días Pasea por la ciudad y se detiene en la cafetería local Donde habla con el jefe de cocina, que es interpretado por Barry Shabak Hanley Y con una camarera en particular, Loretta, interpretada por Yvonne Huff Que se interesa como una hija por su bienestar hasta el punto de pasar por la pequeña casa de Lucky Para preguntar por su salud y compartir su alijo de hierba Lucky va a su bar favorito y bebe y habla con la dueña, Elaine Interpretada por Beth Grant y su marido, Paulie, interpretado por James Larrant Discuten entre ellos y con otros clientes sobre filosofía, moral, religión, programas de juegos, etc. Vemos mucho a Lucky en casa, a menudo en ropa interior holgada, haciendo ejercicio de yoga y fumando cigarrillos Lucky está lleno de conversaciones francas sobre temas primarios A menudo se enmarca en bromas o se encierra en acontecimientos rutinarios como una conversación al azar en un restaurante o en la consulta de un médico Pero los significados más profundos de la historia residen en sus imágenes de Harry de Instanton Moviéndose a paso de tortuga a través de una serie de panoramas bañados por el sol y con estilo del oeste O haciendo su camino desde la entrada de su cafetería o bar favorito hasta su asiento habitual Esta película trata de la muerte, por supuesto, y del miedo de la muerte, y de la salud y de la soledad Trata de las decisiones que no se toman y de los caminos que no se toman Lucky tiene muchos remordimientos pero a menudo hay que deducir cuáles son Porque es el tipo de viejo excéntrico manhumorado que prefiere entrar en el debate con la gente que simplemente habla con ella En vez de hablar con ella, perdón Se habla mucho del ateísmo de Lucky que complica sus actitudes desafiantes ante la inevitable proximidad de su muerte Por ejemplo, veamos esta conversación, hablo a comillas La amistad es esencial para el alma, le dice Polly en el bar No existe, responde Lucky con el filo en la voz Amistad, pregunta Polly El alma, grita Lucky La película también trata de la amistad, especialmente como se pone de relieve en las conversaciones de Lucky con su amigo Howard Que es interpretado por David Lynch Como un dandy con traje de color crema, fedora blanco y ascot rojo Howard está angustiado por la desesperación de Cedro Roosevelt, su querida y antigua tortuga Lynch dirigió a Stanton en muchos proyectos como la reciente, bueno, ya no tan reciente En la tercera temporada de Twin Peaks Que puso al actor en el papel de un curtido ejemplo de decencia El gerente de un parque de caravanas que se ofrece a dar a un inquilino sin trabajo un descuento en el alquiler Para que no tenga que seguir vendiendo su sangre Y que acuna a un niño moribundo y ve como su alma se eleva al cielo Hay una emoción extra dramática al ver estos dos Que se conocen desde hace al menos 30 años Interpretar a viejos amigos Lynch se mantiene firme Si es tan buen actor como Stanton o simplemente es un buen amigo suyo Es una cuestión discutible En cualquier caso el amor y el respeto están presentes en cada momento Lucky es el tipo de persona cuya capacidad para hacer nuevos amigos se adormeció O se pagó en un momento dado Está tan sorprendido como cualquiera cuando se encuentra abriéndose a gente más joven Incluyendo a Loretta Que tiene sus propios problemas Y a un joven agente de seguros interpretado por Ron Livingstone Al que Lucky desprecia inmediatamente Pero que se abre de repente, casi desesperadamente Como un hombre que se está ahogando y suplica que alguien le saque del agua La película fue escrita por Logan Sparks y Drago Sumonja Y dirigida por el veterano actor convertido en cineasta John Carroll Lynch He visto muchas películas que intentan ser Lucky Películas sobre personas escéntricas en una pequeña ciudad o barrio Que pasan el rato en bares y cafeterías y mantienen conversaciones Pero muy pocas tienen la forma elegante de esta película Su sentido de cuándo quedarse atrás y escuchar Y cuándo dejar que la cámara cuente la historia Y cuándo terminar un pensamiento y pasar al siguiente Es la película profunda más humilde de los últimos años Una obra en la misma línea que marginalidades americanas Como Strangers in Paradise y Three's Lunch Pero con su propio ritmo y color Su propia temperatura emocional Sus propias razones para revelar y ocultar cosas Hay una larga escena de Lucky fumando cigarrillos Por la noche y pensando en la banda sonora Y pensando, perdón Y en el de fondo suena la banda sonora I See the Darkness de Johnny Cash Uno de los muchos clásicos de finales de su carrera En los que el cantante se enfrentaba a la certeza de su propia muerte El terreno arenado del rostro de Stanton en esta escena Constituye una película dentro de otra película Una película revelada en la contemplación Es una de las cosas más poderosas que he visto nunca Lo sentí así antes de que Stanton nos dejara Y lo siento aún más ahora que ya lo ha hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!